Señores televidentes de Noticias JM, otra vez sacando lo malo del señor Melio Castro. Hoy nos encontramos en el CDB, donde trasladaron las oficinas del CISBEN de Bayupar. La gente mal atendida, la gente sufriendo para que lo atiendan. Hoy tenemos al señor Juan Henker, el director del CISBEN y líder comunitario de Bayupar. ¿Qué piensa usted, señor Henker, de lo que está pasando en Bayupar con el CISBEN en estos cuatro años nefastos del Melio Castro? Bueno, en verdad es preocupante, y se lo digo yo como el director del CISBEN que duré 10 años. Y veo con mucha tristeza cómo retrocedimos en el tiempo. Esta misma situación la recibí yo en el año 2008, cuando entré a dirigir por primera vez estas oficinas del CISBEN que quedaban casualmente también aquí en el CDB. Sin embargo, nos trasladaron a otro lado y el señor alcalde Luis Fabián Fernández, tengo el contrato al cual hizo la ampliación y remodelación de las oficinas del CISBEN que quedan acá, aquí mismo en el CDB. Entonces se hizo un deprimento patrimonial porque se hizo una inversión para algo específico que eran las oficinas del CISBEN y no se cumplieron. Pero esto no es todo. El problema aquí es que ¿quién está engañando a quién? No sé si es que están engañando al señor alcalde o el señor alcalde está engañando a la comunidad o están engañando a la jefe de planeación o ella está queriendo engañar a todo mundo. ¿Por qué? Porque aquí toda la culpa se la echa en el Ministerio del Interior a través del Departamento Nacional de Planeación Bogotá. Todos dicen que todo tiene que ser en Bogotá, que todo está centralizado en Bogotá cuando es absolutamente mentira porque yo esto lo viví en carne propia y sé que eso todo se soluciona acá. Entonces la gran incógnita, señora Hernández, es para dónde cogen los 200 mil pesos que le están pidiendo a la gente para arreglarle el CISBEN. ¿Será que los mandan para Bogotá? ¿O será que esos 200 mil pesos aquí sí? Y por obra de iglesia, aquí, ahí sí, al día siguiente la persona aparece con su CISBEN arreglado. Entonces, es en Bogotá que lo hacen express, como es la palabra de moda hoy, o lo hacen aquí. Entonces, ¿quién está mintiendo? Pero eso es grave. Grave lo que le están echando la culpa al Departamento Nacional de Planeación, que es el Departamento Nacional de Planeación. Los que están haciendo y los causantes de todo este nefasta cosa que estamos viviendo acá. Y aquí todo el mundo juega con los papeles de la gente. Cualquiera viene, que tiene un contratico de dos meses, viene a gritar a todo el mundo y a pedir papeles, a recoger papeles. Eso es ilegal, completamente ilegal. Porque aquí se está violando la ley de Avias Data, que es la desconfiabilidad de las personas.